Juntos. Bueno, empecemos con nuestros compradores de casa que están ahí. Entonces, parte de nuestra educación, dime mejorito. No, no, quería preguntarte un poco. Freddy, cuando uno va a comprar una casa, a veces hay cositas que en las casas hay que arreglar, hay que, ¿Verdad? Entonces, tú decías, reparaciones que no deberías este pedir, y dices siete, ok, espérame. Son hartas. Ok, ¿Son hartas? A ver, vamos, vamos. No, precisamente es el punto, mira, y es eso, es parte de la educación, porque pasa, es muy, está muy seguido de que la gente cuando le llega el reporte de inspección, normalmente tiene un reporte de cuarenta hojas, así la casa sea nueva. Ya. También pasó, yo compré una casa nueva y cuando yo ya te decía, todo eso tiene la casa, pero si es nueva, y es verdad, o sea, el inspector va a poner todo lo que tenga la casa, incluso si la casa es del dos mil quince, te va a poner, eh, hay que hacer esto para que la casa esté a regulaciones al dos mil diecinueve o al dos mil veinte. Ok. Entonces, el inspector va a poner todo, pero el hecho de que el inspector lo ponga todo, no indica de que tú lo puedes solicitar todo, esa es, esa es la gran diferencia, ahora que sí te sirve para que tú puedas poner tu casa como debe ser, así es. Siempre les digo, lo importante es enfocarnos en las cosas grandes de la casa, las cosas que definitivamente, porque cuando alguien pone la casa en venta, es, está vendiendo la casa tal cual como tú la ves, ¿no? Así como está la casa, es el precio, pero si hay algo grande como el aire acondicionado, techo, fundación, aire acondicionado, techo, fundación, electricidad, o vuelvo y les digo que, que represente un gran peligro en la casa, esas son las cosas que vamos a pedir, ¿ok? Pero, pero como tú lo dices, es verdad, hay siete cosas en las que yo les digo, no se desgaste pidiendo estas siete cosas. La cerca. Porque normalmente no se las van a, bueno, puede ser, vamos a ver si tienes razón, ¿tú cuál crees que no deberíamos pedir? No sé. ¿De rebaja? No, no, en la reparación. Yo creo que de pronto. Ah, se como. Sería la cerca. La cerca. Ustedes dicen el fence, bueno. Ya, la fence. ¿Cómo sabemos? Bueno, el primero es, no solicites reparaciones que cuesten menos de veinte dólares. Ok. Normalmente van a haber más de diez reparaciones, un bombillo. Ah, eso. Tal vez la mallita de la, de la, de la, de la ventana. De la ventana. Ajá. O sea, hay muchas cosas que a veces, la tapita del enchufe a veces que es por la tapita, o sea, cosas que usted vea que pueden costar. O los, los screens de las ventanas. Los screens de las ventanas. Ya. Exacto. Oye, pero a veces a mí me parece increíble que en serio, cuando uno vende una casa no cambie eso. O sea, es la fachada de la casa y no lo cambia. Ajá. El, el, cuando usted venda su casa, contrate o alquile un, un, una máquina de presión. Ajá. Pásesela de la casa. O sea, yo llego y todo chorrado de ladrillo y digo, pero ¿cómo no? Sí. Si no va a estar ahí enfrente, ¿por qué no hacen este tipo de cosas que no son costosas y te marcan una diferencia para vender una casa súper importante? Claro. Entonces, exacto, cualquier reparación que cueste menos de veinte dólares, yo les digo, no se desgasten a pedirlas. Por decir, todo lo que sea ponerle silicona, el que le dice, el colkin. Ya. Ponerle, no que en los ladrillos. Y hay muchos, sale mucho durante la, la, el reporte de ponerle colkin acá. Uno compra un tubito y eso lo puede uno hacer un sábado, ¿no? Ajá. Eso se puede hacer. Entonces, no te desgastes pidiendo ese tipo de cosas porque, te digo, te puedes, porque puedes dejar de pedir cosas que realmente son importantes. Cosas más importantes. Ese es un primer punto. No solicitar reparaciones que cuesten menos de veinte dólares, ¿ok? Ajá. Segundo punto, reemplazar los detectores de humo o instalar unos nuevos. Normalmente, si tú vas al Home Depot o algo así, tú puedes también comprarlos. Cuestan treinta, cuarenta dólares los detectores de humo. Sí, los detectores de humo. Y los puedes poner. Entonces, a veces, porque, ¿qué pasa? El vendedor ve esa lista de reparaciones inmensa, la ve grandísima, y eso a veces lo asusta. Entonces, si tú pides una sola cosa, grande, fuerte, es mejor que si pides veinte cosas pequeñas. Exacto. Entonces, los detectores de humo realmente también son otra cosa que se puede hacer, no tiene tanto complique, los venden incluso que no tienen que ir a electricidad de pura pila, o sea, hay muchísimas maneras y que es algo bien manejable. Punto número tres. Aspectos cosméticos de la casa. Como tú ves la casa, todo lo que sea pintura, cracks en el chivro, tal vez una baldosita que esté craqueada, alguna cosa que pequeña. Ahora no es que todo el crack, o sea, vuelvo y les digo, cosas menores, ¿no? Pero que se considere cosmético, no se puede pedir, porque vuelvo y les digo, sí, el vendedor le va a decir, así como usted está viendo la casa, así se va. Así lo estoy vendiendo. Sí, hay mucha gente que te dice eso, ¿ah? A veces tienen un hueco en el chivro y me dicen, Freddy, eso lo puedo pedir, le digo, se considera cosmético, me hago entender. Sí, pues. Desafortunadamente es así. A la tienda del dólar, compras esa que venden. Claro. Y hay que mirar o buscar, la gente lo arregle, pero no es una reparación que digan, es que no puede vivir si la casa tiene ese hueco. Usted puede vivir con la casa, con el hueco, o sea. Ya. Y por eso está adentro, no está afuera, que afecte a la fachada de la casa. Ya. No, ya sí, estaría afuera, sí, a la cosa. Sé que me dicen, pero ¿cómo la ponga? Ya, sí, depende del vendedor que la ponga así, pero sí lo hemos visto. Uh-huh. Y definitivamente el vendedor no está obligado a arreglar ese tipo de cosas cosméticas. Eso no lo no no lo van a arreglar. A no ser que la casa sea nueva. Si la casa es nueva, ahí sí vas a pedir cosméticos, todo, todo, todo bien. Full. Ok. Incluyendo ya ahí sí rayones, cracks, lo que sea. Ahí sí sería otra cosa. Punto número cuatro. Solicitar la reparación, la reparación, porque no se ven líneas. Ok, también, solicitar la reparación de los cracks en los drawways y en la fundación. Ok. Incluso en las casas nuevas, cuando terminan, en el garaje, se ven como. Sí, hay rayitas, pero es porque. Exacto. El cemento se se descuadra, se se no no cuajó bien. Es correcto, pero es. Es muy normal. Exacto. Correcto. Y si hemos tenido en unas que otras que pues se ven bastante, si es como que, pero definitivamente eso no lo van arreglar. O sea, mientras no sea crack que se parte, además, para que ya una fundación se parte tiene que ser más de cincuenta años. O sea, yo ayer fui a ver una propiedad de inversión como de sesenta años, y no hombre, si es, o sea, con el inversionista que íbamos. O sea, se rompe. Sí, se craquea. Pero ya hace sesenta años una casa. Y obviamente descuidada totalmente, ¿no? Entonces eso es otra cosa. Pero, pero si la casa es nueva y usted ve que tiene unos cracksitos y esto, eso no se lo van a arreglar, porque si no hay manera, ya tendría que poner una plancha encima y la verdad no va a ser. Y normalmente se asustan porque me dicen, Freddy, eso, eso, eso es un crack de la fundación. Entonces, no. Lo mismo que cuando usted vea que una esquinita de la fundación está rota. Me ha pasado que me reportan en los listes que yo tengo. Problema de fundación y es porque le falta una esquinita a la fundación, ¿no? Entonces, no, la verdad, eso no es un problema. Es más, la fundación es porque se parla, no porque se rompa. La fundación normalmente. Porque se hunde, la tierra cede. Ajá. Freddy, ¿y qué pasa si yo veo un crack ahí en el tema de la pared? Ahí sí ya la cosa es. Depende de la antigüedad de la casa. Ah, ok. Todas las casas en Houston tienen cracks. Ahora, todo depende. Normalmente fundación, ojo, normalmente va a ser más de 40 años aproximadamente, pero hay que revisar. Si usted ya ve que son el crack típico de fundación, es cuando tú ves el marco de la puerta y se va así como oblicuo. Ah, ok. Ese crack es el típico de la fundación, o sea, que es el que y que no se puede cerrar bien la puerta, o sea, hay lo mismo, ese crack está en la parte de afuera. Tú con que camines afuera y veas entre los ladrillos. Ajá. Se baja el ladrillo. Sí, sí, sí. Por fuera. O sea, eso es fundación. Ok. Pero si tú ves un ladrillo, un crack de asentamiento, es un es un crack derecho que normalmente va a veces en las tomas, a veces en el techo. Ajá. Eso nunca va a ser. En los también cuando se. En donde se unen, donde se unen las dos, las dos hojitas del chifro. Ya cuando lo ves tipo película de terremoto. Ya. Sí. No, y tú hubieras visto. Ahí sí. Yo ya he tenido dos en las que sí, pero es de muchos años, de más de 60 años las casas y llevan abandonadas muchísimo tiempo, ¿no? Ah. Entonces, pero ese tipo de cracks no lo van a arreglar, como le digo, si son sencillos, si son simples, no se asusten, es normal, absolutamente normal. ¿Listo? Muy bien. El punto número seis, y aquí venimos. Aquí venimos a dos, a dos donde lo necesito, bien, bien enfocados para que no se me, no sé. Entonces, dice, pedir un nuevo, bueno, el tema del, ah, me estaba saltando el, el porch, perdón. Sí, ya decía yo, porque. Ahí voy, el punto número cinco. Ajá. Es el, el porch, el fence del patio, ese tipo de cosas cuando tú vienes a verla, normalmente tú ya las ves que están mal. Ya. ¿Qué hacemos nosotros? Y vuelvo y les digo, mi gente, pongan atención, ¿qué se hace? Si usted ve y va, y va a querer que le arreglen el fence, pida eso desde antes de mandar la oferta, porque eso ya lo vio. Y eso no es algo que tiene que venir el inspector. Exacto, entonces si va, háblese con alguien que le diga cuánto puede costar un fence, tome la medida. Ajá. Y definitivamente pídalo desde la oferta antes, pida dos mil, tres mil dólares, en fin, lo que cueste, porque no sé cuánto costará. Dependendo. En oferta preliminar, aparte de las reparaciones. ¿Por qué? Porque para eso no necesita usted un inspector para definir si quiere o no quiere el fence. Claro. Esos se van a ver los palos rotos de una vez, o viejos, o lo que quiera. Sí. Y eso lo ve de primera vista. Si son cosas que usted de primera vista y quiere que las cambien, pues pídalas desde antes, por decirlo de la pintura. Exacto. Tú no la puedes pedir en reparaciones, pero ojo, no indica que no lo pueda pedir. Yo lo que hago es que yo pido dos mil, tres mil dólares como ayuda de gastos del vendedor y pintamos la casa. Ok. Esa es la diferencia entre entre cómo lo presentas, ¿no? Claro. Ahora que no la vas a poder pedir al vendedor como una reparación, no, pero si tú lo quieres, lo puedes poner en la oferta preliminar. Ese es el punto diferente. Excelente. Y eso me lleva para los otros dos, que lo mismo sucede con un sistema de 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 calefacción, el aire acondicionado o el calentador del agua. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Si el agente pone en el sistema, ok, el el calentador de agua o tal vez el aire acondicionado, tiempo de antigüedad, diez años, ¿cierto? Pero pone, pojo, pone la antigüedad y viene el inspector y están en rango, normalmente el aire acondicionado tiene un rango que debe estar. Si está con, si el agente hizo el disclosure y está en rango, o sea, no hay manera de que usted le solicite algo porque uno, usted ya sabía la antigüedad que tiene, y dos, está operacionalmente está funcionando bien. Entonces ahí vuelve y juega. Si usted ve que está viejo y quiere asegurarse, pida desde antes de mandar, asegúrese de unos, dependiendo, una una unidad de aire puede costar tres mil quinientos dólares, asegure dos mil dolaritos. En caso de que algo pase, pues ya tiene un dinero, pero no lo va a poder después pedir como reparaciones. Cosa diferente, si el agente no pone nunca, qué antigüedad tiene el aire, y si el aire está con problemas. Ok. Si el aire está presentando problemas en ese momento, ahí sí entramos a, ojo, negociar, tampoco indica de que, porque el el la gente puede decir, yo se lo arreglo para que quede bajo rango, y no tengo necesidad, necesidad de ponerlo nuevo. De cambiarlo, claro. Entonces, es negociación, yo lo que digo es, si usted ya negoció desde antes dos mil dólares, pues le voy a decir, bueno, deme mil quinientos, y ya tiene los tres mil quinientos, pero nuevo, pero obviamente usted es el único que lo va a saber, y definitivamente va a poder hacerlo, porque lo que es a nivel de aire, escalefacción, y eso no, es muy raro que se lo ponga nuevo, porque pues va a decir, no, es que la casa como está, yo la estoy vendiendo, es una casa del dos mil quince, o del dos mil diez, ya es de ocho años de antigüedad, porque le va a poner un aire nuevo, la casa no es nueva. Entonces, eso es un tema bien importante, vuelvo y le digo, si el agente puso en algún lado la información de la antigüedad, de alguno de estos aparatos, aire acondicionado, calefacción, o calentador. Water heater, que le dicen en inglés. Y si el inspector ve que está funcionando bien, no hay manera de pedirlo, porque operacionalmente están dando. Si están trabajando. Si no tenemos la antigüedad del aparato, el device, o el dispositivo, y fuera eso está funcionando mal, ya ahí sí podemos pedirlo como reparación, porque es parte funcional de la casa. Entonces, ahí sí. Ok. Y el séptimo punto, que es el de, el de, el típico, es el del techo. Ahí también te tengo de ti para, bueno, techo, ¿qué pasa? Lo mismo. Normalmente, en algunos seller disclosure ponen cuánto tiene el techo, y en otros no lo ponen nunca. Entonces, si la persona pone el techo, tiene quince años, viene el inspector, lo revisa, y no tiene ningún liqueo, vuelve y juega. Pues, ¿sabías cuánto tiene el techo? El techo está funcional, no podemos pedir muchas cosas. Pero si no sabemos cuánto, y ya el inspector dice, no, este techo ya está muy mal, también. Entonces, el techo normalmente, si usted duda, ideal que haga entonces una inspección antes de mandar la oferta, para que pida algo antes de, antes también. Y si ya vemos que está muy mal después, pues, si quiere pedir algo, si no le da nada, pues ya tiene una parte del techo. Freddy, y todos los agentes, vendedores de casas, ¿ponen esta información antes, o sea, del tiempo? No, no todos. No todos. Absolutamente no todos. Y eso es otra cosa importante, porque de pronto en el, en el seller disclosure, dice que el techo de pronto se viene, o de pronto tiene una vida más, o cinco años más de vida, pero cuando la van a asegurar, las aseguradoras, si ya el techo no tiene más, si ellos ven que ya necesita estar reemplazado, van a pedir que reemplacen el techo por completo. El insurance, ya ahí, ahí ya viene el tema de. Y eso es algo que no lo pagan, no la paga la aseguradora, porque no cubre mantenimiento, eso es algo de mantenimiento, de detener la casa, mantenida y bien construida. Y si ellos ven que ya está viejo y está viejo por viejo, ellos no lo cambian. Entonces, si están comprando la casa y la compran, cierran y van a, van a inspeccionar la casa por el seguro y necesitan reemplazar el techo y lo piden, lo tienen que reemplazar o tenemos que encontrar otro mercado para que le aseguran la casa, de pronto excluyéndole el techo. El techo. Y es, y regla de oro, o sea, uno, si usted va a vender casa y ve que la casa tiene menos de cinco años, solicite el cambio del techo antes de ponerla. Eso es muy bien. O cambiélo. Le va a ayudar a que la casa se venda más rápido, por un lado. Y dos, pues, se va a ahorrar el tener, o sea, porque va a perder dinero. Si el techo está muy mal, usted como vendedor sí puede correr el riesgo de que tenga que perder todo el dinero del techo o normalmente lo que hacemos es la mitad mínimo. Pero pues es un dinero que si usted lo hace antes con su seguro va a pagar, yo creo que nada, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo? Si lo hacen con el seguro antes de vender la casa. Oh, es con el seguro de ya, con tal que es una, que un desastre pase y le sucede algo del techo por desastre natural, ahí el seguro del dueño O si ya están muy malas condiciones, pueden revisarlo o no, hasta que pase algo ya. No, hasta que pase algo. Ok. Ya. Ok, ok. A mí, cuando nosotros vamos a inspectarlos anteriormente del cierre, si nosotros también vemos que ya no, ese techo necesita estar reemplazado, le vamos a decir también. Exacto. Con fotos igualmente se puede ver. Eh, espérate. Gina, o sea, cuando uno compra el tema ya para la casa y vamos a ver el tema del insurance, este, de los seguros, que lo maneja muy bien Gina Garza, ¿ustedes van y hacen la inspección antes de venderte el? Después. O después de. Después, porque son dos inspecciones. No, son después. Porque usual, a mí, si piden que nosotros vamos a mirar el techo, porque con tanta experiencia que nosotros vemos techo tras techo, podemos, you know, como guiar, no sé, este techo, you know, no lo van a asegurar porque está muy malo, no tiene las, las gránulas. La arenita. La arenita que trae los techos. Ah, entonces eso es algo que si nos piden, nosotros los podemos hacer como agente, pero cuando ya compran la póliza, los aseguradores, las compañías van, hacen su inspección exteriormente solamente, y si todo sale bien, sale bien, pero si piden algo, recomendaciones, entonces eso es algo que necesitamos decirle al cliente que están recomendando el techo, el siding o lo que sea, pero esas recomendaciones, si no lo arreglan y tienen un reclamo, no lo pagan. Entonces eso es otra cosa. Entonces el tema del techo, yo les digo, es un tema de tener mucho cuidado. Si usted está, no está seguro del techo, procura hacer una inspección antes de poner el contrato. Eso sería la parte ideal y lo que les digo, pidan eso de ayuda de gasto de cierre, con eso ya asegura por lo menos, no sé, si cuesta siete mil, pida tres mil quinientos y en caso de, si puede pedirlo, después los pide, si no, ya tiene al menos la mitad. Ya es mucho más fácil tres mil quinientos que siete mil y es justo, digamos. Y también usualmente cuando hacen las inspecciones antes de la compra y dicen que el techo de pronto tiene cinco años o diez años más y cuando ya la tenemos asegurada y nos dicen que el techo está malo, a veces ellos, si yo le mando la inspección de la compra, ven eso porque ya saben que un inspector fue y pueden usar eso para al menos extenderle un poquito más de cobertura al techo. Ah, o sea, le va a servir como cobertura. Mira, o sea, yo hice una inspección antes y decía que tenía cinco o siete años o un poquito más. Más de vida. Entonces, ahí lo importante ya para cerrar es definitivamente enfoques en las cosas mayores, una vez más, problemas graves, si va a pedir, pide algo grave, no se asuste si llega su reporte de inspección de muchas hojas, no hay ningún problema, porque como le digo, todas las casas tienen cosas. Pero lo que hay que mirar es realmente qué cosas no le permiten que no la pueda vivir, que le represente un daño de seguridad o un problema a las cosas más costosas de la casa. Eso es lo que definitivamente vamos a... Ahora, otra cosa, si tiene algún, algo que usted tenga dudas, no traiga al compadre, que creo que trabaja en esto, traiga al profesional. Si es de techos, un inspector de techos, si va a ser un eléctrico con licencia, si es aire, una persona con licencia. Eso le va a ayudar a usted también para que usted le presente eso al vendedor de la casa y realmente pueda negociar. Es lo que yo hago con mi contratista. Me dice, mire, Freddy, esto es lo que... Esta es mi factura, esto es lo que yo les cobraría y es lo que yo le mando. Yo no te estoy pidiendo plata para mí. Es lo que cobra el contratista. Los precios son justos. Es una compañía certificada. Y pues de esa manera vas a poder obtener las reparaciones y va a ser muchísimo mejor, ¿ok? A nivel de inspecciones, también le recomiendo mucho hacer la de termitas. En casas, normalmente, entre más antiguas, es más recomendable. La inspección de la piscina también es muy, muy importante. Definitivamente no dejen de hacerlas si compran una casa con piscina. Si no tiene piscina, ¿para qué? Y es eso. Pero definitivamente eso es bien, bien importante porque eso les va a ayudar. Entre más inspecciones tiene, el costo no es muy alto y crema, la cantidad de dinero que le ayude a usted a proteger es muchísima. Entonces, son esos siete puntos que les dejo. Espero que les haya servido de cómo, qué no se debe pedir en una inspección de casa, como les digo. Y esto, si usted entiende este tipo de cosas y no se lleva ese tipo de sorpresas a hacer una inspección, va a estar muy contento en su casita. Freddy Peñaranda tiene un número de contacto, es el 832-696-3031. Si usted quiere ponerse en contacto con él, llámele en este instante. Bueno, en este instante no, después de la radio. Ya, después del programa. De las tres, estoy ahí. Listo con ustedes. 832-696-3031. Vamos a la pausa. vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias!